mis muñecos preferidos hola muy buenas noches como están te saluda cuponiendo y más con maria sb hoy te quiero mostrar estas pequeñísimas compras que realicé en cbs el especial comienza 85 al 8 11 del 2018 se me trabó la lengua disculpen miren estos están en especial a un dólar y 99 recibimos en el smart source este domingo 5 de agosto un cupón de un dólar para cada producto y como están a 1 99 pues quedan a 99 centavos cada producto estas compré 3 están a 4 con 94 este en las 13 es un total de 14 con 82 menos pues los tres dólares de cada cupón que llegó en el bien y 7 29 del 2018 si no estoy equivocada ya descontando los los tres dólares de cada producto me toca pagar 5 con 82 pero recibí tres dólares ya descontando los tres dólares de ICB este me quedan por 2 82 más taxis 4 con 28 al final me quedan pues más baratas verdad lo que no tengo la calculadora pues no sé si si me quedan por un dólar y 42 centavos ok me parece porque parece que es un 4 ni yo solamente entiendo los garabatos bueno estos esta compra uno del segundo gratis ok están a 1 79 usé 4 cupones de 50 centavos y fueron 3 con 58 como les digo ya me descontaron ahí las 2 y pues aquí están los cupones de 50 centavos pues me quedaron baratas verdad 2 dólares menos quedaron a 1 dólar y 58 centavos por las 4 esta leche no hay no hay cuponcitos esa me costó 2 99 ok y lo que me gusta de esto que en mi bota hay un reembolso de 25 centavos para cada producto es límite de 3 veces por cada color verde blanco y colorado o guinda no sé ni qué color es pero algo así y pues yo nomás encontré estos dos colores si te gustaría bajar la aplicación de bota para cuando hay productos que te dan reembolsos este pues está suave porque por esta como les dijo me van a regresar 25 centavos por cada uno es un dólar ya regresándome ese dólar pues me van a quedar súper baratas verdad pero dejé que me lo regresen para poder decirles verdad luego les platico jaja hasta el no tenerlo pero cuando bajas esa aplicación de y bota que se llama así como ves aquí y bota este te dan por primera vez cuando haces un reclamo o sea como algo así un reclamo de como ahí tienen estos pues te dan tus 10 dólares y tú me imagino que los 25 centavos por cada producto te piden un código de referencia y pues aquí está mi código si gustas bajarlo y griegas de de w que de queimar h ok te lo agradecería mucho y pues por respira por referir personas a mí me dan pues cinco dólares y a ti te darían 10 por primera vez y pues más adelante lo que vayas reclamando de dar lo que veas que está en la página te van a ir dando 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 hasta que completas 20 dólares ya puedes retirar los 20 dólares y utilizarlos ya sean tarde en walmart cds en varias tiendas está suave porque por comprar te pagan pues está suave verdad bueno pues me despido de ustedes hasta la próxima y que dios los bendiga y los cuide esta linda noche bye bye como poniendo y más con maría sb